de Olivares. ¿Querías hacer una aclaración, Julio, a propósito de la designación de Abel Martínez como director operativo de la campaña de Gonzalo? Me aclaran, me informan que el director operativo de la campaña de Gonzalo era ciertamente Andrés Navarro. Fue el director durante mucho tiempo, pero fue nombrado director general de la campaña de la vicepresidenta, de Margarita Sedeño, hace un tiempecito. Entonces estaba vacante. Cano había hecho algunas funciones en torno a eso, pero la función estaba vacante porque es un miembro del comité político. Por eso nombran a Abel, que es miembro del comité político, sustituyendo a otro miembro del comité político, que era Andrés Navarro, que era el director operativo de la campaña de Gonzalo durante todo el tiempo. Hasta que lo nombraron, encargado de la campaña de Margarita Sedeño. Esa aclaración quería hacerlo porque estábamos precisando eso. Bueno, y Edi Olivares, ¿qué funciones tiene Edi Olivares en estos momentos en la campaña de Luis Abinader? Un hombre como Edi Olivares. Buenos días, Edi. Buen día, Julio. Un gratísimo placer. Eury, Cristian. Placer, Edi. Tres amigos queridos de tantos años. En llave todos los tres. En llave todos los tres. Toda la vida. Bueno, en el comando de campaña, además, yo soy miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Sí. Es el organismo ejecutivo principal. Soy parte del equipo principal de la campaña de Luis Abinader. y soy subdirector nacional de campaña y encargado de cumplimiento de la campaña. ¿Encargado de cumplimiento? Encargado de cumplimiento es para garantizar que todos los compañeros, los candidatos, empezando por el compañero Luis Abinader, cumplan con los requisitos establecidos en las normas. El policía de la campaña. ¿Para qué se cumpla? Para el fiscal del policía de la campaña. Sí, el policía. Eury, ayer se produjo la proclama para las elecciones en el exterior. Con tu experiencia en la organización de elecciones y con la situación actual, ¿cómo ve las posibilidades de este voto de los dominicanos en el exterior en estas impunstancias? Yo no tenía duda de que se iba a producir de esa manera. Claro está, el pleno dio tiempo, pero ocurre que el presidente de la comisión del voto en el exterior es el magistrado Julio César Castaño, Guzmán. En la primera sesión del pleno, él decidió por la importancia que tiene el voto para asegurarse de que eso quedara bien, decidió él asumir la comisión del voto en el exterior. Generalmente, los presidentes de la Junta no asumen comisiones. Son ex oficio de los presidentes de todas, ex oficio, pero esta la asumió él. Igual que Gilberto Cruz Erasmo es una persona de su confianza y fue el quien lo recomendó para la dirección del voto en el exterior. Es decir, que este departamento es fundamental para garantizar que el voto en el exterior se cumpla efectivamente. Por lo tanto, la Junta tiene que hacer todo lo necesario para que sea exitoso. En cuanto al desarrollo del voto, a la logística, que es lo que importa en este momento, la logística, el montaje de la logística para el proceso. La organización ya está clara. es una organización similar a la que se había hecho siempre. La logística tiene que ajustarse a los requisitos establecidos para el cumplimiento en este tipo de eventos del protocolo que evite el contagio del COVID-19, que es igual ese requisito en cualquier otro país. De modo que ahora sí hay algo de atraso, siento, entiendo yo, en lo que tiene que ver con la estructuración de los colegios electorales. En ese sentido, las SOCLES, que vienen siendo lo que son las juntas electorales municipales en el país, tienen que trabajar intensamente para el reclutamiento de ese personal. Y para eso, la colaboración de los partidos políticos principales, el Partido de la Liberación Dominicana y el PRM, en cuanto al reclutamiento, a la recomendación de la persona que va a integrar esos colegios, es fundamental y eso lo hacen rápidamente. En lo que tiene que ver con los locales, que es el otro aspecto importante, son locales privados, en los lugares donde no se vota en el consulado, en las principales ciudades que están en la ley, que es donde se va a votar, se buscan los locales. Muchas veces las elecciones se han hecho en restaurante, por ejemplo, y cualquier local privado que se alquila, un salón de eventos. Salón de eventos, exacto. Eventos. Entonces, lógicamente, en países como los Estados Unidos, eso implica una coordinación con las autoridades locales, de seguridad, etcétera, y eso no va a tener ningún problema, de modo que el voto en el exterior se va a dar con todas las condiciones de otras elecciones. Edith, la expectativa sobre la cantidad porcentual de votantes a partir de la presencia de esta pandemia. Yo pienso que, y ustedes van a decir, oye, pero un exceso de optimismo. Bueno, sí, este país necesita optimismo porque nosotros ancestralmente hemos sido pesimistas en la República Dominicana y con eso contribuyó lo más alto del pensamiento sociológico, antropológico del país, con el pesimismo, el pesimismo tradicional de José Ramón López, Peña Valle, etcétera. Pero no exagerando el optimismo, yo estoy absolutamente convencido y gravelo, que va a votar igual cantidad o más de electores que en las elecciones del 2016. En el 2016 la abstención fue del 31%. Yo estoy convencido que el 5 de julio la abstención será inferior a ese 31%. Esa, yo no le tengo ningún temor al tema de la abstención. Y el cuadro, el cuadro en el final, ¿cómo lo ve? La posibilidad de que Gonzalo o Luis ganen en primera vuelta o Luis o Gonzalo ganen en primera vuelta. Va a haber un resultado pienso yo de primera vuelta. Yo estoy convencido que Luis Abinader va a ganar en primera vuelta. Aparece por encima del 50, no bajó del 50 a pesar de la ofensiva nunca vista de un candidato en un proceso electoral. el gobierno le entregó el protagonismo absoluto de la crisis a Gonzalo Castillo, le entregó el Estado completo, el presidente Medina se echó a un lado y le dio todo el poder, le entregó todo el poder a Gonzalo en medio de la crisis y aparte de los recursos del Estado, todos los bienes del Estado que usó, usó sus propios recursos también de su empresa que le hizo un aporte extraordinario que no sabemos si quizás nunca se sepa exactamente a cuánto asciende esa contribución que ahora está regulada por la ley pero es una contribución enorme, entonces aparte de esa contribución de su principal empresa todos los recursos del Estado y a pesar de eso Luis Abinader se mantuvo sobre el 50 y Gonzalo alrededor del 30 subió 3 puntos 4 puntos qué sé yo pero esos 3 o 4 puntos nada afectaron tuvieron que ver con los votantes que en este momento apoyan a Luis Abinader magistrado si a usted no le afecta el centro económico del Cibao es la encuesta de la estratega de Luis Abinader se reconoce que creció 12 puntos y medio Gonzalo Castillo lo sospechoso es que un candidato crezca 12 o 15 puntos y que el otro no baje usted sabe que eso en política no hay manera de explicarlo pero bueno son de las cosas que ocurren ¿qué piensa usted? bueno yo pienso lo importante es que Luis se mantuvo sobre el 50 entonces hay un mercado hay una competencia por el voto peledeísta entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández yo creo que esa es una lucha particular hay dos competencias una competencia contra Luis y Luis está solo arriba y sobre el 50 pero hay una competencia que se está librando que es la competencia entre Leonel Fernández y el PLD yo le voy a poner un ejemplo y yo no lo digo ahora creo que lo dije en algún momento en Sol hace ya mucho tiempo la competencia de Leonel Fernández es exclusivamente contra el partido de la liberación dominicana nosotros tenemos un ejemplo del comportamiento de estas relaciones entre Leonel Fernández y el PLD y que cada día es más ríspida cada día es más fuerte el caso de Juan Bos cuando Juan Bos salió del PRD su único motivo para estar en la política era el fracaso del PRD y recuerden que eso llegó a un extremo tal que en las elecciones del 78 que habían sido ganada claramente enfrentando al poder militar enfrentando la 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 semidictadura como como le llamaban o la dictadura ilustrada ilustrada como pero vamos a decir el régimen autoritario de los 12 años de Joaquín Balaguer para usar un término entonces qué ocurre aún así el profesor Juan Bos que 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 esa es una de de sus errores históricos aún así planteó después del PRD haber ganado su 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 odio su profunda animadversión con el PRD era tal que planteó que se hiciera una especie de de gobierno de unidad nacional incluyendo a la imagen incluyendo la imagen entonces la imagen ahí ok cheque la imagen se le fue la imagen ahora sigue el audio pero la imagen el audio el audio está bien pero la imagen se le fue ahora poniendo de la mano se llevó se llevó los dos él hablaba de la ahora estaba tratando haciendo un parangón trataba de arreglar la imagen se llevó ahora el audio ahora se lo llevó los dos tiene que llamar al nieto para que le ayuden que llame al nieto al nieto los nietos son eficientes en eso no los nietos son brillantes saben más que cualquiera bueno tendremos que volver si no lo conseguimos ahora ahí lo tenemos vamos a ver ah magistrado ya el nieto le arregló el asunto si si dele dele ahora 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 el audio falta el audio nada más ahora continúe la idea estas técnicas lo que ocurre es que en ese caso el odio que es similar al que ocurre ahora entre leonel fernández danilo medina y el pld era tan profundo de juan vos en contra del prd en contra de peña gómez que prefería cualquier cosa y no que el prd ganara las elecciones y entonces decidió plantear en una un planteamiento antihistórico un planteamiento que de alguna manera manchó su historia pero el profesor fue un hombre tan grande que que eso parece que no le hizo tanto daño pero decir después de ganar el prd decir un gobierno de unidad nacional y excluir prácticamente al prd eso pasa ahora leonel fernández vive para la derrota para el fracaso del pld el pld vive también para evitar ese fracaso que añora leonel fernández entonces esa es una contradicción muy profunda y yo pienso que hay una competencia entre ellos y ya lo de que luis va a ser el presidente de la república es un asunto claramente definido no hay manera de que entre los en el peledeísmo se genere algún tipo de de actividad que no sea la de la lucha intensa para el fracaso de uno de los dos sectores en los que se dividió el partido está integrado todo el equipo del presidente Hipólito Mejía está integrado sin ningún inconveniente está oficiando la candidatura de Luis Abinale sí claro que sí el presidente Mejía se integró bueno Eury conoce bien al presidente sí sí Hipólito el hombre el estilo es el único político desde que pierde unas elecciones inmediatamente lo reconoce y entonces cuando terminamos la competencia interna al día siguiente él fue y le levantó la mano al compañero Luis Abinader y así ha seguido contribuyendo tiene un contacto permanente todos todos los días es permanente y David Collado y Carolina están integrados David está como lejos Eddie David Collado y Carolina bueno lo que pasa es que en el caso de Carolina Carolina está integrada haciendo un buen trabajo en el ayuntamiento ella es la secretaria general del partido está integrada también en el partido y David y la pero con una foto en la Isabela Católica Eddie espérate porque Avel Martín en Santiago está integrado haciendo un excelente trabajo como alcaldía ahora director operativo sí pero Carolina Carolina es secretaria general del partido tiene que hacer su trabajo en el partido es la alcaldesa y tiene que contribuir también con el partido entonces hay una en el PRM están integrados todos y todas las PRM todos están integrados David bueno pues David una PRM bueno bueno gracias recuerda que David inicia su gran ascenso hacia mejores posiciones no pero David inicia su gran asiento muchas posiciones David anda David anda haciendo campaña este fin de semana estaba también en el distrito bueno andaba recorriendo el distrito por David David anda haciendo campaña por David no por Luis gracias gracias al doctor gracias muchísimos gracias hermano gracias gracias concluimos por el día de hoy gracias nos vemos mañana si Dios quiere buen día hasta luego bye bye el sol de la mañana